Sí, la verdad que la empresa de CINMEG es una empresa familiar que viene trabajando ya con 13 años hace que está instalada en nuestra localidad. Y bueno, la verdad que Sebastián, Lorena, Ariel, sus miembros del directorio, siempre la propuesta es estar a la vanguardia, ser, como dicen ellos, ser de punta. Y la verdad que pensar en la colocación de energía, de generación de energía a través de paneles fotovoltaicos, ellos van a disponer, están pensando un proyecto de la instalación de paneles solares en el techo de su galpón. Ya comenzaron la instalación, tienen la intención de llegar a superar los 120 KVA de potencia, o sea que hoy una empresa como de CINMEG está alrededor de los 60 KVA de consumo. Y bueno, ellos buscan siempre tener ese plus como empresa que muchas veces tienen que pensar, ¿no? Porque una empresa en el futuro que funcione con energías limpias, con energías renovables, puede ser muy beneficioso a la hora de poder vender un producto. Porque sabés que ese producto está generado y está producido con energías limpias. Y bueno, Sebastián entiende eso, lo ve con muy buenos ojos y bueno, son empresarios de nuestra localidad que hay que acompañarlos. Y hay que acompañarlos con gestión, con la visita de Verónica, estuvo Mauricio también, que fue quien comienza con Silvana por allá en el 2009 con todo este cambio, esta transformación. Y la verdad que es felicitable porque el esfuerzo que realiza la empresa para poder llevar adelante este proyecto, obviamente pensando en un rédito también, pero bueno, hay que pensar en los beneficios. Y hoy, más que nada en la realidad que nos toca vivir, tener en cuenta los costos es importantísimo, ¿no? La verdad que algo.